Para Plan B, Televisión y CNC Noticias, aquí Santa Rosa de Cabal, vamos a dialogar con una persona que tiene mucho que ver con el periodismo en el departamento de Rizaralda y porque no también en el país. Me refiero al colega Guillermo Posada Castaño, 48 años de labores del periodismo y está de visita a Santa Rosa de Cabal, desde luego enterándose de todo lo que acontece en esta tierra del Fermín López. Nuestro saludo para Guillermo Posada Castaño y bienvenido a esta tierra que tanto le aprecia, le quiere y sobre todo le admira por su profesionalismo en el periodismo. Muy buenos días, Hugo Torocampe, a los colegas, compañeros y amigos aquí que nos están filmando esta presentación. Muy contento de saber que la urbe de las Araucarias, una ciudad pujante que progresa, que echa para arriba y que realmente tengo mucho que recordarle, ya que durante 20 años labore con la emisora Antena de los Andes. Y sobre la pregunta que usted decía ahorita, comencé el periodismo el 1 de febrero de 1967 cuando fue creado el departamento de Rizaralda. Guillermo, hablemos de ese periodismo que usted siempre ha ejercido con tanta propiedad y sobre todo con responsabilidad y sobre todo también manifestando la visita a Santa Rosa de Cabal para enterarse de todas y cada uno de los acontecimientos. Bienvenido a la ciudad de las Araucarias, Guillermo. Sí, efectivamente, Hugo. La pregunta es muy interesante a lo que usted me decía, que hay anécdotas buenas desde que empecé el periodismo el 1 de febrero del 67 cuando se creó el departamento de Rizaralda. El primer obispo que tuvo la diócesis de Pereira que fue Monseñor Baltasar Abel Restrepo, increíble pero cierto, fue el primer reportaje que yo hice en mi vida. Posteriormente estuve cubriendo los acontecimientos históricos como el caso de la tragedia que se registró en el barrio Rizaralda en la ciudad de Pereira. El caso cuando Pereira estuvo como 15 más de un mes sin agua por un daño que hubo en la represa antigua. Hoy es lo que podemos decir que ya está potencializada. Igualmente muchos sucesos y acontecimientos como la visita del Santo Padre, también el Aeropuerto Internacional Matecaña, de paso también por esta sesión del país. Hablemos también de esas entrevistas que nos ha correspondido cubrir para los medios de comunicación que ya hoy es presidente de la República y en esa época presidente de la República entrevistó y ¿cuál fue su resultado? Ah, no, extraordinario. A mí no se me olvide lo de con el doctor Santos. Casi todos los presidentes los he entrevistado yo. El que más entrevisté fue al doctor Misael Pastana Borrero, a su hijo Andrés Pastana Arango, al doctor Carlos Lleros, a Alfonso López Miquelsen, a Virgilio Barco, a César Gaviria Trujillo. Es decir, a mí no se me ha escapado ningún presidente de la República. Y actualmente los 49 gobernadores con los encargados, pues contando eso, que han pasado por el departamento de Risaralda y casi todos los gabinetes, igualmente los alcaldes. Yo recuerdo ahora tiempos que se trabajaba con amor, con entusiasmo, con empeño, que los concejales no cobraban honorarios, ni tampoco los diputados. Hoy en día todo se desalojó, se descuera. No se puede decir que no es lo mismo la antigüedad que lo que está pasando hoy en día, Hugo. Hablemos de esta Pereira de hoy, de esta Santa Rosa de hoy y de este departamento de Risaralda actual. Pues Pereira pujante, todo aterrado, ya se acerca al millón de habitantes. Santa Rosa de Cabal, una ciudad muy culta, muy amable, muy decente, una ciudadanía que realmente colabora. Y sobre todo las administraciones que han sacado los municipios adelante, salvo excepciones. No puedo criticar, ni hablar, ni murmurar, ni denigrar de nadie. Si no, que hay decisiones, porque han habido buenas administraciones, como también las ha habido peores. Pero Santa Rosa de Cabal merece mucho más. Un mensaje para esta comunidad de Santa Rosana, Guillermo. Sí, hombre, que sigan con tu pueblo pujante, que tienen mucho que demostrar. Miren esos récords, como el caso del chorizo, el caso de los que han hecho ustedes. Aquí prácticamente el Parque del Bosque, es que se llama eso, me parece. El Parque de la Fundación o del Bosque Hugo, corrígame. Aquí hay parques importantes. Sí, sí, el que está aquí. El Parque del Machete, que lo llaman. El Parque del Machete, sí. Santa Rosa está en los récords jeans en todo el mundo y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ojalá, Dios mío, que en un futuro no muy lejano, Santa Rosa de Cabal surja como debe ser. Este fue, pues, el diálogo con Guillermo Posada Castaño. Para Plan B y CNC Noticias, Hugo Toro Campos, Santa Rosa de Cabal. ¡Suscríbete al canal!